Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? La Nintendo Acción siempre ha sido la biblia para los fans de Nintendo en España, y a lo largo de sus muchos años de existencia cubrió la vida al completo de varias consolas de la gran N. Una de ellas fue la Nintendo 64, de la que analizaron la mayor parte de los juegos que vieron a la luz en España, tratándolos muy bien, porque nada más y nada menos que 88 obtuvieron más de un 90 de puntuación, que establecía la frontera de la alta recomendabilidad. Sin embargo, ninguno recibió el ansiado 100 de la perfección, pero hubo 10 que se quedaron muy cerquita, logrando más de un 97. Y en este vídeo vamos a hacer un repaso cronológico con capturas de esos juegos cuasi perfectos de esta consola según Nintendo Acción, un listado algo menos previsible de lo que cabe esperar, aunque el título de apertura está cantadísimo, porque no es otro que Super Mario 64, que fue la mejor carta de presentación que pudo tener esta consola, y no hubo medio en el mundo que no se postrara ante sus pies. Nintendo Acción le dedicó un dossier complementario al número 52 para analizarlo de forma larga y tendida, y de camino comenzar una guía que se prolongó a lo largo de varios números. En la reseña dejan patente que no le encontraron mácula alguna. Le pusieron un 99 de oro y centellas, y la categoría de gráficos se llevó a un 100 que aún retumba, porque daba cuenta de que para ellos era la perfección gráfica hasta ese momento. El resto de categorías mantuvieron su rebufo con puntuaciones también de aúpa, y las conclusiones finales están engalanadas con frases lapidarias como el mejor juego de la historia. Poco más se puede añadir. El juego era un vendeconsolas de manual, pero la reseña también. No era para menos, sinceramente. No hubo que esperar demasiado sin embargo para ver a Nintendo Acción obsequiar con otra puntuación estelar. Solo dos meses, y la recibió un juego que no entraba en ninguna quiniela. Que pintaba guapísimo, sí, pero no tanto a priori para formar parte del Olimpo de los videojuegos. El número 54 tuvo 68 páginas contando publicidad, y 8 estuvieron dedicadas a la reseña de Waves Ray 64, del que no dejaron ni el cabito. Lo analizaron a fondo, con pelos y señales, y el 97 de puntuación total fue el colofón a toda esta adoración. La técnica, refiriéndose a los gráficos y las físicas, el realismo y la jugabilidad lo habían encumbrado hasta semejante altura. Y desde luego era difícil ponerle objeción, porque el juego brillaba en esos apartados, y brindaba una experiencia inédita en el terreno de las carreras en consolas, al menos con esa calidad. Que se vinieron arriba los de Nintendo Acción, sin duda, pero la euforia estaba justificada. Los primeros meses de vida de Nintendo 64 en España fueron gloriosos, porque solo un mes después, Konami metía un gol por toda la escuadra con International Superstar Soccer 64, y esta publicación destacó, por encima de todo, su increíble realismo, que dejaba en pañales a todos los demás juegos de fútbol aparecidos hasta la fecha. El resto de alabanzas las acaparó fundamentalmente su apartado jugable, cuya brillantez se veía reflejada en la categoría que aún a lo mejor o lo peor de todas las demás, entretenimiento. Un 99 del ala se llevó, si bien el juego al final se quedó en un mísero entre comillas 98, porque Nintendo Acción le encontró cosillas reprochables, como la ausencia de jugadores o equipos reales. Que no importaba demasiado, pero era al fin y al cabo un pequeño borrón que perjudicaba al juego en cómputos generales. Pero vamos, un 98 para un juego de fútbol era la bomba. La cosa se relajó en meses posteriores, cosa lógica y normal después de semejante arreón inicial. Y fue Rare sin embargo la que devolvió la alegría de dar una puntuación de cuasi perfección a Nintendo Acción, que entre tanto había modernizado su diseño. Ese juego fue Diddy con Racing, claramente, y puede que os sorprenda que lo encontraran superior a Mario Kart 64, que ya había visto la luz pero no había recibido una puntuación igual o superior a 97. Este justamente obtuvo ese numerito, y lo justifican diciendo que es Mario Kart 64 más muchas cosas que resultan diferenciales. Asimismo gráficamente lo encontraron a un nivel superior, el hecho de poder vivir una aventura entre carrera y carrera también les pareció sensacional, y el uso de diferentes vehículos fue la guinda a tan rico pastel. Esta revista a partir de aquí empezó a tener una fuerte predilección por Rare, cosa también lógica y normal, porque ya estaba haciendo cosas muy tochas en Nintendo 64. Y así quedó constatado ocho números después, en su siguiente gran lanzamiento. Diez paginazas de reseña comenzadas por la frase, el mejor juego desde Super Mario 64. Imposible decir más en menos palabras, porque así se presentaba Banjo Kazooie a los ávidos lectores, que llevaban meses babeando por él, porque apuntaba muchas maneras. Maneras que se confirmaron con otro 97 de relumbrón como puntuación global. Un 97 que hubo a quien le supo a poco en vista del 99 en gráficos y el 98 en jugabilidad, como si un 97 acaso fuera poco. Pero claro, había mal acostumbrado a los usuarios de la Nintendo 64 con tanta puntuación celestial en tan poco tiempo. Está a mi modo de ver totalmente comprensible, porque Banjo no solo fue un plataformas 3D espectacular, sino la prueba viva también de que era posible crear un juego que hiciera sombra a Super Mario 64, lo cual hasta el momento parecía imposible. Rare demostró que el que vale vale, y el que no, ya conocéis la rima. Entonces llegó el mes de noviembre de 1998. La Nintendo 64 alcanzaba el clímax de su madurez con un lanzamiento que volvía a generar una envidia insana en la competencia. Un lanzamiento que se veía a una legua que se llevaría una puntuación de agárrate y no te menes. La pregunta, sin embargo, era cuál. Si Nintendo Action se atrevería a darle la más alta si de verdad era tan bueno, o si se terminaría amilanando. Y resultó ser así de bueno, y no se amilanaron, porque rindiéndose a la evidencia, dotaron a Ocarina of Time de la puntuación que hasta el momento solo había tenido el honor de recibir el fontanero bigotudo. Un 99, puntuación replicada por cierto en gráficos y sonido, pero superada incluso en la categoría de entretenimiento, la decisiva, con un 100 en rojo que crea una órbita de atención a su alrededor. Obra maestra, epopeya sin precedentes y la mejor aventura a la que uno se puede enfrentar son las conclusiones finales que le dieron. Sin embargo, en ese mismo número 73 hubo otro juego que venía con pompa y tronío, y al que Ocarina of Time no eclipsó tanto, porque también era muy esperado y venía con un gran cartel. Se trataba de Turok 2, una secuela que prometía ser mejor en todo a la ya gran primera parte, una promesa en forma de amenaza, por así decirlo, que sus desarrolladores cumplieron al final, porque era una experiencia magnificada. Se llevó un brutal 98 que a mucha gente cogió a pie cambiado, pero lo que sobre todo causó más impacto fue el 100 en la categoría de gráficos, siendo de los pocos que habían logrado la hazaña de conseguir ese guarismo. En honor de la verdad, los gráficos arrastraron todo lo demás, y Nintendo Action en esa inercia puntuó por todo lo alto todas las demás categorías, de forma que no desentonaran, algo que muchos vieron exagerado. Sea como fuere, Turok 2 fue un juego casi perfecto de Nintendo 64 para esta revista, y así os lo he contado. Tras alcanzarse la cumbre, comienza el declive, y el de Nintendo 64 fue progresivo pero acusado en estos términos. Hubo que esperar 13 meses para ver a Nintendo Action regalar otra puntuación de cuasi-perfección, y el agraciado fue Donkey Kong 64, con el que Rare llevaba a los gorilas más famosos de Nintendo a una nueva dimensión, en sentido literal. Le cayó un 97, pero si nos detenemos en las categorías individuales, detectaremos cierto inflamiento en comparación a los vistos, porque solo entretenimiento la supera. Las demás se hallan por debajo, pero bueno, es la categoría más importante al fin y al cabo. Se ahorran también al ponerlo como el pináculo de los juegos de plataformas en 3D, como hicieron antes con Banjo-Kazooie y Super Mario 64, conscientes de que estaba un peldaño por debajo, y alaban su variedad de situaciones, minijuegos incluidos y también su frescura, algo que es innegable. Recuerdo que hubo un momento en el que Nintendo Action verbalizó veladamente que Rare estaba tirando del carro de la consola tanto o más que Nintendo. Ya dije que su debilidad por este estudio era visible a una legua, y era una debilidad justificada, porque un semestre después de Donkey Kong 64 se las arreglaron para lanzar un first-person shooter de campeonato que de nuevo superó las ya de por sí altas expectativas que había depositadas en él. Perfect Dark era pura maestría, y sacaba jugo a la consola que daba gusto. Eso no le sirvió, sin embargo, para lograr la puntuación total en gráficos, cosa que sí en entretenimiento, ponderando a discreción de la redacción una nota global de 98. Otro tótem por tanto de la consola, otro imprescindible, otro top en su género. Repiten por cierto varias veces en la reseña lo muchísimo que engancha, un argumento no tan comúnmente utilizado por esta revista, porque se ve que se quedaron profundamente prendados por él, o por Johanna Dark, o por ambos, que es lo más lógico. Y en el ocaso de la consola se produjo otro lanzamiento que fue a parar al olimpo de la misma. Podía haber sido Mayor Asmask o Paper Mario, pero fue uno de Rare. Otro más. La secuela del otro mejor juego de plataformas 3D de la historia. Una secuela que no decepcionó en absoluto a Nintendo Acción, que lo veían como un más y mejor que su antecesor, aunque le pusieron una puntuación un pelín más baja, un 97. En este nuevo formato de reseñas, más agradecido al destacar lo bueno y lo malo de cada categoría, vemos como ninguna supera el umbral del 98, encontrando aspectos negativos en todas ellas, por increíble que parezca dadas sus elevadísimas puntuaciones. En cualquier caso, son minucias como bien dejan claro. El 97 habla por sí solo, y tras él, ningún otro juego obtuvo tanta puntuación, quedándose en 10 los juegos que rozaron el cielo con la yema de los dedos. Una cifra nada desdeñable si nos ponemos a analizar el catálogo de la consola. Ahora os toca decir a vosotros cuáles títulos consideráis cuasi perfectos de la Nintendo 64 y en qué porcentaje estáis de acuerdo con el Dream Team de Nintendo Acción. Tengo curiosidad por saber vuestra opinión, así que os leo, os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, sea cual sea.